¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la Unidad Deportiva, en la Unidad Deportiva, estamos trabajando hoy coordinadamente con varias instancias, en este como el Ayuntamiento Municipal, que preside el licenciado Luis Fernando Pereira, en este evento tan grande que es, y quiero comentarles algo, Villaflores está saltando mucho a nivel estatal. Bueno, buenas noches a todos los que sienten, quiero decir que aquí en Villaflores ya se ha dado a conocer muchos deportes, aparte de fútbol, básquetbol y natación. El deporte de ciclismo en montaña es un deporte que aquí Villaflores está dando a conocer en el mes estatal. Lo que viene el próximo domingo, 6 de diciembre, es un evento que, nuestro primer evento del año pasado fue un evento estatal. Este evento ya es un evento nacional, por lo que vienen participantes de varios estados, desde Veracruz, Tabasco y Oaxaca. También quiero agradecer al licenciado Luis Fernando Pereira López, por todo el apoyo que nos ha brindado por este evento. Gracias por ese apoyo incondicional, yo sé que lo hacen por el gran cariño y el amor que tienen a Villaflores. Prueba de ellos es este minero. Quiero invitar a toda la gente de Villaflores que este 6 de diciembre se concentren en la ciudad deportiva, donde será el arranque a las 9 y media de la mañana, empezar a llegar allá por las 8 de la mañana para, pues, carretar motores, iniciar esta justa deportiva. Como lo decía el profesor Ataulfo, Villaflores se está destacando mucho en el deporte, basquetbol, fútbol, atletismo y ahorita en el ciclismo. Invitarnos a toda la gente de Villaflores que contribuyamos, que Villaflores siga creciendo en el deporte, que somos una ciudad que organiza ya eventos a nivel nivel. Muchas gracias por toda esa contribución al deporte de Villaflores. Bueno, lo que se pretende acá, inclusive con gracias por el apoyo de las presidencias municipales, es dar a conocer al municipio, que es muy bonito. Estamos haciendo, inclusive el día domingo, en coordinación con el DIT municipal, y llevamos alimentos, con las clarizas, vamos a vender algunas cosas. Se va a hacer un convivio familiar, todo lo que se recaude, obviamente queda para lo que hacen las clarizas. Atletismo, las libres, ¿ya están listos? ¿Están libres? ¡Acción sí, dale! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!